Hola chicos, espero estén súper bien, soy la Chef D'Andersan de Decorando Pasteles y esta vez vamos a hacer este pastel chocoflan diplomático por ahí en mis redes les ponía que como le decían ustedes y pues bueno, vamos a hacerlo porque este pastel va para una persona bien especial y espero que lo disfruten, es una receta súper rica y vamos a ver el paso a paso y antes que nada, por favor, ahí te pido, recuerda seguir en la campanita y seguirnos con los videos porque cada semana tenemos un nuevo video pues lo primero que vamos a hacer es el caramelo porque tenemos como dos opciones para trabajarlo ya sé que le pongas cajeta, que la verdad tengo que confesar que a mí me encanta ponerle como cajeta pero este video vamos a hacer tradicional como toda la vida, como un flan casero que es poner azúcar y solamente te vas a necesitar 200 a 250 gramos de azúcar refinado y eso te lo vas a llevar al calor y lo vamos a vaciar sobre nuestro molde y súper fácil ¡Venganse para acá! y lo vamos a dejar así solito hasta que empiece como que a burbujear y agarrar su color así como más morenito, más quemadito y ahí va a estar perfecto te van a ver el punto y lo pueden mezclar pero ya sea que con cuchara de madera o espátula de silicón y ya este punto está bien, o sea, el punto a ti que te gusta así como tan caramelizado está bien entonces sin mezclar tanto fuerte que el azúcar así como solita y ya al final empieza a agarrar su color ámbar y ahí está ideal y ahora sí, nos lo vamos a llevar para vaciar en nuestro molde y vamos a vaciar nuestra mezcla de caramelo y ya así lo escurres para que logres así como que cubrir todo y pues lo dejamos ahí, no pasa nada, no pasa nada si se enfría o así porque ahorita todo se va a ir a hornear y con el horneado van a ver que todo vuelve como que a su lugar o sea, esa es la magia del pastel imposible, entonces está súper padre entonces vamos a la parte del batido de nuestro pastel y pues vamos a usar una cajita sé que muchos van a decir, calma, recuerden que tengo ahí mis recetas tradicionales de pastel de chocolate pero esta vez vamos a usar una receta de harina de cajita la verdad es que toda la vida la he hecho así y es súper sencillo y práctico y si se quieren facilitar la vida se los recomiendo y pueden utilizar ese tipo de cajitas que las consiguen también en proveedora gastronómica y pues es una cajita de harina de pastel, puede ser de la de Devil's Food o en este caso el chocolate suizo, cualquiera te sirve bien vamos a poner una cajita o nuestra bolsita de harina preparada sobre chocolate le vamos a poner un cuartito de harina simple y esto va a hacer que se haga un poco más resistente nuestra harina de cajita mezclamos vamos a agregar una taza y media de agua media taza de aceite cuatro huevos y mezclamos todo junto paramos y raspamos y así de rápido ya está nuestro batido la verdad es que esos pasteles de chocolate también te facilitan mucho la vida porque vienen de hacer de una manera muy simple entonces tú sigues las instrucciones de tu cajita en el chocolate y va a estar perfecta ahora sí, vamos a llevármela a nuestro molde y ahora sí, vamos a vaciar nuestra mezcla de pastel y sí, aunque no lo creas, primero que nada va la mezcla de pastel siempre lo hemos hecho así y siempre ha funcionado así que vamos a vaciar así, no importa que se cuene el caramelo no te apures porque está frío y aquí ya vamos a agregar nuestra mezcla de chocolate y llegó el momento de hacer nuestro flan y en este caso me gusta hacerlo con flan napolitano y a qué me refiero con esto es que le agrego queso crema le vas a agregar una barrita o 200 gramos y la verdad es que el queso crema siempre hace a que quede como más como un estilo cheesecake, podría decirlo no sé, a mí me gusta así y la verdad es que sí le da un sabor extra y eso hace que sea mucho más fácil el cambio del pastel imposible entonces háganme caso, háganlo así y estoy segura que les va a gustar vamos a poner primero nuestros ingredientes una lata de leche evaporada una lata de leche condensada una barrita de queso crema cuatro huevos y un ingrediente que ayuda a que se haga más masecito nuestro flan son dos cucharadas de maicena o fécula de maíz y licuamos ahora sí vamos a poner nuestro flan y lo hago así como con la espatulita creo que no tiene mucho que ver pero pues es algo que hago toda la vida así que hay que hacerlo y aunque no lo creas así ya está y así es como nos vamos a llevar a hornear bueno, nos faltan unos tips que les voy a pasar ahorita porque lo tenemos que envolver en aluminión y a un cierto baño maría que lo tienen que ver ahorita y lo vamos a envolver con el aluminio y el aluminio volteando hacia el pastel ya estando así lo vamos a envolver así aquí queda bien cerradito pero ojo, yo siempre le dejo una visita para poder levantarlo fácil aquí le hago así y aquí tengo agua caliente y si se fijan tengo un molde que debe ser más grande que mi molde y si se fijan aquí es el que utilizo literal para hacer siempre esto que es donde voy a poner este chocoflan o imposible díganme también como lo dicen por ahí porque sé que en otro lado le dicen hasta gobernador y bueno, vamos a vaciar un poquito de agua con cuidado porque pues está caliente y ahora sí, con mucho cuidado ponemos nuestro otro molde si se fijan el molde está todavía abajo de la mitad de agua para que no se me vayan a quemar y aquí vamos a poner este y esto que les digo es importante si se fijan aquí se lleve pero es para que puedas levantar cuando vayas a ver tu pastel y no batáis y ahora sí, nos lo vamos a llevar a nuestro horno que ya tengo prendido y ahora me preguntaban de que si sí tiene que ser caliente no sé, siento que es algo que yo siempre he hecho pero igual si no quieres correr riesgo puedes poner tu agua a temperatura ambiente y va a tardar a lo mejor unos minutitos más en lo que se calienta el agua pero si es tu primera vez haciéndolo puedes hacerlo así para que no te dé miedo y lo puedas hacer de manera más práctica y sencilla a lo mejor porque ya no siento yo en mis manos el calor pero como tú veas y ahora sí, vamos a llevárnoslo a hornear y con mucho cuidado ahora sí, vamos a llevárnoslo a hornear y haciendo fuerza aquí fuerza pastelera a todo lo que da deja esta partecita donde vas a checar tu pastel hacia adelante y ahí lo vamos a dejar la bendición pastelera y lo vamos a llevar a hornear yo le pongo hasta 200 grados para que quede pues más rápido el horneado pero si traes tiempo 180 y ahorita vamos a volver como en una hora y media dos horas a checar nuestro pastelito así que paciencia paciencia en este punto ahorita nos vemos ay pues espero les haya gustado mucho la receta la verdad es que a mí me encanta utilizarlo con cajetas si lo practicas así dime y por ahí etiquétame en tus redes sociales más bien en mis redes como decorando pasteles o dan y orzán por ahí espero verte todas tus creaciones de lo que haces y por favor recuerda darle like y seguirnos aquí porque cada semana tenemos videos nuevos en decorando pasteles a todos les mando muchos saludos azucarados que estén súper bien y espero que hagan este chocoplan delicioso y coméntame aquí y cómo le dices tú si para no hacer el contraste como que es algo que yo he hecho así tarde podemos hacer una sección de dudas de personas y y y y Gracias.